¡Halís! ¡Halís! Vamos a caminar al aeropuerto con mi papito y el van. Papá, manejando. Y ya vamos tarde. Así que ahí les voy a mostrar los aviones. Y es nuestro primer viaje en avión. Sí que tenemos unos nervios. Sí, tengo nervios. Aquí está mi hermano que ha viajado como 5 veces en avión. Iván, ¿alguna recomendación? Ninguna. Sí, es casi como un paréntesis. Y mi papi también había estado en avión, pero nosotros. ¿Qué? Ahí vamos a ver cómo nos va la experiencia. Ratita, ¿cómo vamos? Dísele Iván que está como vaca. Bueno, llegamos al aeropuerto. ¿Están muertos? Pero... No sabemos qué hacer. Estamos en... Voy a estar preguntando ahí. Porque llegamos y no tenemos idea de dónde se pasa. Hay una cachada de como cajera. Nosotros estamos en una fila preferencial. Más que nada porque... Porque llegamos tarde. Relátanos un poco, Fabián, lo que ha sucedido. Tenemos que ir al 25 por lo que sabemos. Al gate 25. Y allá parece que está. Es la puerta 25. Y tenemos que hacer toda esta fila. Y aquí vamos a cocinar. Me lleva un avióncito. Ahora sí. ¿Nervioso? Sí. Pero no tanto. Mira, me lleva un avión. Qué bonito. Aquí vamos. No lo puedo creer que vamos a llegar al avión. Que nos está esperando. En realidad, ya. No me quieras estar atrás. Y me quiero poner nerviosa porque... Tengo nervios, tengo nervios de verdad. Aquí vamos. Tratando de estar tranquilos. ¿Nuestro lado? ¿Nuestro lado? ¿Nuestro lado? Ah, ya, sí. Estamos aquí. Vamos a guardar. Lo que Dios quiera. Que lleguemos a nuestro destino. Un servicio san y sano. Sí, no te digo. Y solo de control. Estamos muy separados. Sí. ¡Gracias! 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 Aquí hay lona paradillosa que me ha pasado, ¿verdad? y ya estamos desanimando por el piso, no se puede llevar a carácter en el piso, vamos a ver qué pasa la desacruta. Dale. Tripulación asegura el cabine para analizar, gracias. La China se leone en el piso La PIB tiene la batería de la barra del piso, que se leone en la piso. Tengo que ir a su casa, para poner lo que arriba, la barra del piso es un piso. La barra del piso es un piso. y 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